... ... Yo me paro aquí, que pasen todos... Dios, 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 Dios... ¿Qué es ese? Eso digo yo, ese Mercedes que en el lana, tío... Yo, yo, venga, ir pasando, ya está, ya estoy en mi posición. A mí no me ha frenado el coche, macho, me ha puesto transparente y directo. No sé si es que tenía una rueda en la hierba o qué, pero no me ha frenado nada el coche. ¿Están penalizados? Que va, que tengo que devolver cuatro posiciones. Ahora, no he frenado fuera de la curva, o sea, no he acelerado fuera de la curva, ¿eh? O sea, he dejado que he frenado y he dejado que fuera. No, no ha salido mal, porque me he puesto séptima. Minuto de adelantamiento, de primera. Qué cabrón, y yo voy aquí atrás el 18. Hay que ir con cuidado. 12. El coche es como si fuera lento. Yo antes de la clasificación no lo he entendido. Hay que ir como si fuera lento. Hay que ir. Hay que ir. ¡Gracias! 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 Si cumples los requisitos de distancia puedes utilizar el derecho a partir de esta vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el puto Bianchi, cojones. Es el puto Bianchi, cojones. ¡Gracias! ¡Gracias! Este juego me tiene a mi manía, tío, tío. Abajo, salir. Tira, tira, tira. Tira para... ¡Mula! Traen bosses... Sanciones. Me retiro otra vez. Corro más allá. Sanciones, tío. ¡Vamos! Llevamos menos de un segundo de desventaja en cuanto puedas actuar el TRS. Novedos, ahora somos novedos. Según nuestras previsiones, FETEL cambiará de neumáticos en las próximas tres vueltas. Tira que vas con blandas. Tira que nos cueste recortarle tiempo con este juego de neumáticos. Estoy detrás tuya, ¿vale? O por el cambio. Tira. 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 Quienes ahí, Enrique? Joder, voy por la izquierda I-21 No me jodas la carrera Que no estamos compitiendo No hace falta que te vayas por la tierra Dios, 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 José Hostia, déjame pasar o algo No me traces otra así Vamos, el infarto ha sido... Los cronos son buenos, esta es la altura de los mejores Algina de pecho Dios Las frenadas que te pegas, macho Ya tengo a Enrique encima Buen Dios Los putos doblados Yo los quitaría, cojones La emoción que te da Por lo menos que te da algo de emoción La carrera No, si me refiero a Joselito A Joselito Si, mira como viene Enrique Madre mía, madre mía Esto es accidente, esto es accidente seguro Vamos, me he metido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya estamos con que si te tenían que haber sancionado? ¿Qué has hecho, Bran? ¿No te has ido? Me ha escupido, me ha escupido el piano Muy contentos con tu rendimiento Mira, todo el rato desde la cámara, ¿sabes? De atrás, ¿eh? Vamos a ver dónde estaba Yo filmaba Ahora tendré a Iván y a Chema A tomar por culo Ojo se cago en Dios Como digo, por el adelantamiento Si el adelantamiento ha sido bueno 12 segundos Iván, yo diría que no ha cambiado o algo Bien, aquí debería cambiar las gomas de aquí a dos vueltas como mucho A boxes en esta vuelta Entra en boxes al final de esta vuelta Se da enrique ¿Llevas un buen ritmo? Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse Está exprimiendo el motor al máximo Entra ahora O sea que Iván está apurando las ruedas o algo Con color duros Ha parado Está saliendo Se está metiendo tiempo Va a tirar la carrera Bien Se para adelantar Vamos Ah, bueno, ahora está parando Es que pásale Iván va a intentar una parada solamente Es que solo se hace una parada No sé si te enteras Las que quieras Yo me hago una solo Da igual Yo, tú y Fran Es como si no estuvieses en la partida A boxes, a boxes ¡Vamos! 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 Confirmo plantos para... Bueno, José, buena. Bueno, Enrique. ¡Dios, cagada! ¡Dios, cagada! Las gomas traseras tienen poca temperatura. Me quedo sin gasolina, ¿sabes? Yo llevo toda la carrera mirando el combustible, menos uno, menos uno, poniendo el dos, poniéndole el uno, poniéndole el uno, en el dos... No, pero yo en la última vuelta me he puesto enriquecido, ¿eh? Yo llevo, yo no sé si depende de cada coche, pero yo he estado toda la carrera en menos uno. Menos uno todo el rato. De los derapes de cada curva que haga, así, esas cosas. A mí lo que me ha jodido es el Bianchi y los huevos. Me cago en su puta madre, el Bianchi, este, los huevos. ¡Ay, cómo no sancionan las chicas, es como antes, eh! ¡Ay! No, que no ha sido, que no ha sido la curva, que ha sido, que ha sido el Bianchi que me he pegado con él. Ah, se ha roto a Lerón. ¿Qué le ha pasado a Alana? Ah, que sí, me refiero por el cuchillo. No, yo me refiero por el tiempo. La cuarta, Iván, muy bien. A ver. Hemos hecho, hemos hecho 30 puntitos en constructores, muy bien. Pues está mi Enrique, que vaya a Monza, hombre. ¡Felicidades! Iba rápido, iba rápido, iba al ritmo mío, pero claro, han hecho dos paradas.